Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a nuestra Santa Misa por los Enfermos, correspondiente al viernes de la décima novena semana del tiempo ordinario, desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba Televida. Hoy celebramos la memoria libre de San Esteban de Hungría. Hoy nuestra nación está de fiesta, cumplimos 161 años de nuestra restauración, felicitamos a nuestro pueblo dominicano y lo ponemos a los pies del Señor. Nuestra celebración será transmitida por Promesa MRC, Radio ABC 540 AM, TV 3, Boca Chica. Esta eucaristía la vamos a hacer por las siguientes intenciones. Oremos por los difuntos. Juan Medina, Teodora Rodríguez, Milagros Castillo, Nicolás Ramos, Venecia Hinoa, Lidia Bernal, Josefa Castillo, Gilberto Infante, Negro Báez, Familia García Flete, Gregorio Casimiro, Alicia Guerra, Familia Pérez Novoa, Félix Pérez Peguero, Catalina Valdés y Ramón Jiménez. Por los enfermos, Delvin Alexander Serrano, José Miguel Serrano, Susana, Milagros Peguero, Eusebia Almonte, Máxima Soto, Juana Vargas, Rebelendo Padre Jadier Gamari, Charilín Núñez, Familia Yella Figuereo, María Altagracia Mercado, Guarionex Mercado, Marilín Veras, Andrea Vargas, Reina Isabel Díaz, Natividad Van der Hol, Quico Delgado, Clara Medina, María Francisca Damián, Rosa Castillo, Rosa Ramos, Elvis de Jesús, Aura Virginia Pérez, Anicasio García. Por liberación de Reina Isabel Díaz y Belkis Merán. Por el cumpleaños de Antigua Tavares. Intención especial por los televidentes, donantes y patrocinadores de Televida. Por liberación. Por el telemaratón 2024. Por la parroquia Ascensión del Señor. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, Reverendo Padre Fray José María Guerrero, acompañado de los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti, hay una fiesta, 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 Desde que a Cristo yo conocí, este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, se chafra a demonios, calma los tiempos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y siendo gloria a Dios, hay una fiesta, fiesta, fiesta. El Dios, piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, no olvides las voces de los que acuden a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, pidamos el don inefable del Espíritu Santo, que nos permita una participación plena, activa y consciente en esta Sagrada Eucaristía. En silencio. Pidamos perdón a Dios Padre por nuestras culpas y pecados. En silencio. Digamos, sinceramente, arrepentido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre. Renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Ezequiel describe los tratos de Dios con la nación de Israel y su conducta hacia él y su castigo a través de las naciones vecinas, incluso aquellos en los que más confiaron. Escuchemos atentamente la primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor, actuaré contigo, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues menospreciaste el juramento y quebrantaste la alianza. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras moza, y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te sonrojarás al acoger a tus hermanas, las mayores y las pequeñas, pues yo te las daré como hijas. Más no en virtud de tu alianza, yo mismo haré alianza contigo, y sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te sonrojes, y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Has cesado tu ira y me has consolado. Has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaré aguas con gozo de la fuente de la salvación. Has cesado tu ira y me has consolado. Da gracias al Señor. Da gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Has cesado tu ira y me has consolado. Tañé para el Señor que hizo proezas, anunciarlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos, habitantes de Sion. ¿Qué grande es en medio de ti el santo de Israel? Has cesado tu ira y me has consolado. En el Evangelio se nos revelan las palabras de Cristo a los fariseos. Referente al sacramento del matrimonio como parte del plan salvífico de Dios. Nos ponemos de pie, cantamos y escuchamos la proclamación del santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es tu palabra, oh mi Señor, que me da vida nueva. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No han leído que el Creador en el principio lo creó hombre y mujer y dijo, ¿Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó. Por lo tercos que son ustedes, permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora le digo, ahora le digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos les replicaron. Si eso es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros lo hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, paz y bien. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios en el Santo Evangelio nos conecta con dos instituciones, dos realidades sagradas en el pueblo de Dios en el Santo Matrimonio y la Virginidad, el celibato consagrado. Hermanos y hermanas, al principio nos enseñan muy bien Jesús. Creó Dios al hombre, a la mujer, y deja el hombre a su papá, a su mamá, y se une a su esposa, y se hacen los dos una sola carne. Una sola carne. Un solo corazón, un solo ser. Y esto ya explica, hermanos y hermanas, que el matrimonio es indisoluble. Indisoluble. Yo soy, Fray José María Guerrero, una unidad. Y un ser único. Irrepetible, la unicidad del ser. Gran misterio, ¿verdad?, de la unidad del ser humano. Y su unicidad. Millones y millones de hombres han existido. Existirán desde Adán hasta la consumación de la historia. Pero Fray José María Guerrero, solo yo. De millones y millones y millones y millones. Cuántos hombres, desde Adán, el primer hombre, hasta el último Adán. Pero Fray José, único. Yo. Yo no puedo dividirme. No puedo dividirme. Por eso, hermanos y hermanas, la separación, el divorcio, en el matrimonio. Y el adulterio. Eso es incomprensible. La infidelidad. La infidelidad. Porque el hombre se hace uno ya con su esposa. No podemos dividirse. Tal vez, hermanos y hermanas, entendiéndolo desde una patología o partiendo de una patología, de una enfermedad psíquica, podríamos entender lo que es el divorcio y la infidelidad en el matrimonio, hermanos y hermanas. Y esa patología es la esquizofrenia. Una persona que ha perdido la mente, la esquizofrenia, hermanos, pierde su identidad. Y se cree otra persona. O aún puede creerse un animal, pero esa persona ha perdido su identidad. Luego, hermanos y hermanas, el divorcio. Y la infidelidad en el matrimonio es una especie de locura. De esquizofrenia. Yo he perdido mi identidad. Ya no soy yo, porque yo soy uno. Yo soy uno. Entonces, esta verdad bíblica, hermanos y hermanas, que Jesús ya lleva a los orígenes primordiales. O sea, existe. Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón de los hombres. Pero en los orígenes primordiales no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. El plan de Dios es la unidad se hace en una sola carne. Y así como yo no puedo dividirme a mí mismo, sería una esquizofrenia, una patología en mi mente, yo no puedo separarme de mi esposa, porque yo y mi esposa, la esposa con su esposo, se han hecho una sola carne. Hermanos y hermanas, tratemos de internalizar y de profundizar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios encuentre realmente eco en nuestras vidas. Este mismo texto, hermanos y hermanas, que Jesús nos enseña hoy, lo reflexionó el gran teólogo del Nuevo Testamento, Pablo, en la Carta a los Efesios. Cuando Pablo, reflexionando sobre el matrimonio, para mí Pablo cayó como en una especie de éstasis, de un rapto místico, y el espíritu lo llevó a la sublimidad del matrimonio. Y es interesante, hermanos y hermanas, Pablo es célibe. Pablo no tiene una esposa. Y sin embargo, este hombre es célibe, atrapado por el espíritu, y el espíritu lo lleva al sentido más elevado del matrimonio. Cuando dice Pablo, repito, aquí yo me imagino a Pablo en un asombro místico, en un éxtasis profundísimo. Y dice Pablo, mi Dios, el matrimonio es algo tan sagrado, es algo tan sublime, que yo lo refiero a la unión de Cristo con la iglesia. El matrimonio es el único sacramento que realiza la unión indisoluble, eterna, de Cristo con la iglesia. Le oremos hoy, hermanos y hermanas, para que los matrimonios, los esposos, comprendan la santidad, el sentido profundo, místico, espiritual del matrimonio, y puedan vivirlo. Yo recuerdo en una ocasión, una señora me comentaba que su esposo era infiel, estaba en adulterio. Y yo por un momento, como me, me, como que traté de comprender eso y no pude. Porque, escuchen bien esto, hermanos y hermanas, según Pablo, en el matrimonio, el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, yo me imaginé al Señor Jesús, al Rey de la Gloria, al Salvador, el Hijo de Dios, en adulterio. Lo cual es un absoluto imposible. Pero, ¿qué hace ese hombre adulterando, haciendo de Cristo un adultero? Porque usted es Jesús en el matrimonio. Entonces, si un hombre comprende eso, por eso insistimos tanto, hermanos y hermanas, en la catequesis prematrimonial. A ese hombre, a ese joven, a esa mujer, hay que meterlo en el misterio del matrimonio. Usted no puede adulterar, usted es Cristo. Póngase usted, como usted se imagina, usted es ser humano, hombre casado, usted se imagina a Jesús adulterando, siendo el infierno de su esposa. No, usted no puede hacer eso. Usted es Jesús. Eso es lo que dice Pablo. El matrimonio es algo tan sublime, es algo tan sagrado, que yo lo refiero a la unión de Cristo con la iglesia. Entonces, oremos, hermanos y hermanas, para que cada esposo, cada hombre casado, comprenda que él es Jesús. Y él debe comportarse en el santo matrimonio como Jesús se comporta con su iglesia. Siempre fiel, siempre fiel, sirviendo a su iglesia. Y lo mismo la esposa. Mujer, tú eres la iglesia. Y atención, atención, la iglesia en su expresión máxima. ¿Quién es la presión máxima de la iglesia? Una mujer. ¿Quién es esa mujer? María Santísima. Usted se imagina a María Santísima adulterando. Usted se la imagina. Usted, María, mujer, siempre fiel, pura, casta, honrada, dedicada a Dios y a su esposo. Entonces, hermanos y hermanas, si algo hay sagrado en la Santa Madre Iglesia es el santo matrimonio. Oremos hoy por los matrimonios. Oremos hoy por la fidelidad de los esposos. Que sean fieles por la fidelidad de las esposas, por la santidad. El matrimonio es el sacramento que significa la unión de Cristo con la iglesia. Santidad en el matrimonio. Lo segundo, hermanos y hermanas, Jesús, hablando del matrimonio, también nos habla de la virginidad consagrada, del celibato, de hombres que se hacen eunucos, mujeres que nunca se casan. Entregan su sexualidad a Dios. También oremos, hermanos y hermanas, para que los hombres y las mujeres que hemos hecho este voto de virginidad, de consagración, vivamos esa realidad. Un sentido para entender el celibato y la virginidad, hermanos y hermanas. Además del sentido claro que dice Jesús, o lo entendió también Pablo. Pablo, el celibato vive solo para Dios. No tiene que preocuparse por el mantenimiento y el sostén de una familia, de una esposa, de unos hijos. Solo para Dios. Y es una vocación. Jesús dice, quien pueda cargar con esto, quien lo cargue. Es un don. Y Pablo dice, ojalá todos fueran como yo. Pero no, no reciben esta vocación. Unos pocos en la iglesia, ¿verdad? Reciben esta vocación para consagrarse en una libertad absoluta a Dios y a los demás. Pero también, hermanos y hermanas, el celibato, la virginidad consagrada, es un signo profético de la escatología final. Los religiosos, hermanos y hermanas, los sacerdotes, somos un signo profético de la vida eterna. En la eternidad no habrá matrimonio. Jesús se lo dijo bien a los saduceos. En el cielo seremos como ángeles y los hombres y las mujeres no se van a casar. Pues ya aquí en la tierra hay hombres y mujeres que no se casan dedicados solo a Dios. Entonces, los religiosos y los sacerdotes, las religiosas, somos un signo profético de la escatología final. En el cielo no habrá matrimonio. Vivamos, hermanos y hermanas, los religiosos y sacerdotes, esa virginidad consagrada como la vivió Jesús y la vivió María. Santísima. Que en esta misa, hermanos y hermanas, donde el Señor ha venido a hablarnos de estas dos instituciones, y atención, hermanos y hermanas, el diablo lo duerme, como se lo debo decir, siempre anda rondando, buscando a quien de volar nos enseña a Pablo. Hay dos instituciones, hermanos y hermanas, que el diablo siempre está rondando para hacerle daño. El matrimonio y los sacerdotes. Entonces, el diablo tiene siempre sus dardos para atacar los matrimonios con la violencia, con el adulterio, con la infidelidad, con la rebeldía de los jóvenes. Entonces, oremos, hermanos y hermanas, por la santidad de los matrimonios, por la santidad de los esposos. Y algo importante, hermanos y hermanas, en la historia de la iglesia es lo siguiente. La vida religiosa, es decir, las vírgenes, primero comenzaron las muchachas, que viendo la santidad de papá y mamá, decidían no casarse. Ellas pueden decir, wow, me gustaría un esposo como mi papá. Quiero casarme para engendrar hijos e hijas y educarlos como papá y mamá. Pero no, estas muchachas, viendo la santidad de papá y la santidad de mamá, decidían no casarse y consagrarse al esposo eterno, Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Que de los matrimonios santos brota la vida sacerdotal y la vida religiosa. Que necesitamos matrimonios santos, esposos santos, esposas santas, que engendren hijos e hijas en santidad y los eduquen en la santidad y de esa educación brota la vida consagrada. De por eso el diablo siempre está tentando a la familia, muchachos rebeldes, desobedientes y esposos que no están viviendo la santidad del matrimonio. Lloramos hoy, hermanos y hermanas, por los esposos, las esposas, por la familia, para que sea una reproducción de la familia de Nazaret. Lloramos, hermanos y hermanas, por los religiosos, las religiosas, por los sacerdotes, para que vivamos nuestra vocación sacerdotal, que comprendamos que somos eunucos, que nos hemos consagrado totalmente al reino de Dios, nos hemos consagrado a la iglesia y a los demás en pobreza, obediencia y en castidad. Y seamos un signo profético de la vida futura. Que María Santísima, nuestra Madre, bajo la vocación de la Alta Gracia, interceda para que así sea. Presentemos al Padre Bueno nuestras súplicas e intenciones. Demos gracias a Dios que nos llama a heredar la tierra prometida y nos ofrece su misericordia y perdón. Digamos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que en el seno de la iglesia se fomente una actitud más sencilla, humilde y autocrítica como condición para un diálogo religioso fecundo, un pluralismo real y una comunión eficaz y duradera, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Papa y los obispos hagan llegar a los hombres de hoy la palabra de Dios con un lenguaje cercano y cordial, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que hace crecer la vida y que es el dueño de las mies, envíe servidores que colaboren generosamente en la siembra de su palabra y se consagren por el reino con decisión, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la oración, el diálogo y la confianza en el seno de la familia forme hombres y mujeres íntegros, capaces de compromisos indisolubles y aleje de ellos el peligro de vivir inmersos en el materialismo, la superficialidad y los antivalores que les ofrece nuestra sociedad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios bendiga y ayude a los niños que sufren la desunión de sus padres, a los esposos que padecen de la infidelidad, a los consagrados que se ven tentados y para que todos experimenten la presencia cercana de Jesús y se sientan confortados, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que nosotros, que celebramos gozosamente la liturgia de la cena del Señor, asumamos el compromiso de transmitir la buena noticia del Evangelio en nuestros propios ambientes, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que vivamos, hermanos y hermanas, este acontecimiento histórico de la restauración que hoy estamos celebrando como pueblo, como nación, para que el Señor nos restaure y seamos hombres y mujeres de Dios y podamos construir esa patria que Dios eternamente ha pensado para nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Jesucristo, que elevaste al sacramento el amor indisoluble de los esposos y llamas a muchos a la virginidad por el reino, atiende nuestras oraciones y danos alegría y paz para vivir nuestra vocación conforme a tu eterno plan de salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos. Señor Jesucristo, que será cuerpo y sangre de ti. Señor Jesucristo, que será cuerpo y sangre de ti. Amén. Señor Jesucristo, que será cuerpo y sangre de ti. Amén. 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 Amado eterno y adorado Padre, acepta complacido los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios de misericordia, Señor Todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Porque has querido que tu único Hijo, Autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomase sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción por la oración de la iglesia, nos libras del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, y nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Osana en el cielo, osana en el cielo, osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo, osana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Tomar y comer todos de él. Señor, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea el Señor. Alabamos tu presencia viva y real en medio de nosotros. Alabamos al que sana, al que libera. Míralo a Jesús en este momento. Él vive, vive, Él vive, 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 vive Jesús, el Señor. Alabamos, 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 alabamos. Estar a Dios. Gloramos. Gloramos tu cuerpo y sang entertain. Gloria alabamos. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Señor mío, Dios mío, creo en ti y amor Le dico a él Señor Adoramos tu sangre preciosa Tu sangre que sana, tu sangre que libera Señor Tu sangre que restaura lo matrimonio Él sana, 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 sana Hermana, Jesús, el Señor Hagamos hermanos y hermanas un profundo silencio Para que reciban la plenitud de la salud por el poder de la Santa Eucaristía Todos los enfermos mentales Alzheimer, Parkinson Todas las enfermedades degenerativas No hay límite para el poder sanador De Dios De Jesús Introduce en el cáliz del amor De la sangre de la sangre de Cristo A tu hermano enferma A ese amigo, a esa amiga A ese familiar Sabiendo que no hay límite No hay ninguna enfermedad que ponga límite Al poder Infinito Ilimitado De Dios Amén Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Francisco Soria Sus obispos auxiliares Nuestro cardenar Nicolás de Jesús Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Bendice Padre Santo Y devuelve la salud A tus hijos e hijas Enfermos y enfermas Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo Castro San José Los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, que la paz de Cristo resucitado esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. Cordero de Dios que limpia, cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que limpia, cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que limpia, cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros y danos la paz, la paz. Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para darnos la vida. La salvación, la paz, la alegría, la santidad, la felicidad y darnos nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Dichosos ustedes que han sido llamados y llamadas a compartir en la mesa de los hijos y de las hijas de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos conserven en santidad hasta la vida eterna. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón y como si ya se hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado. Nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado porque tú eres un Dios de victoria. Y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tú fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Porque tú eres tú fiel refugio. Mi escudo, mi fuerza y mi roca. Eres tú fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Un corazón para adorarte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dulce como la miel. Un corazón para adorarte. 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 Dios, Señor, мой Dios, tú eres tú. Que adorarte. Dios te salve, María. llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén respondan ruega por nosotros ruega por nosotros María Santísima salud de los enfermos ruega por nosotros Santa María Soledad ministra de los enfermos ruega por nosotros San Rafael Alcángel medicina de Dios ruega por nosotros Oremos Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre Tú sigues sanando a los enfermos porque eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana y ningún ser humano que se acerca a ti en busca de salud se vuelve con las manos vacías Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José de todos los santos y santas del cielo que Tú pongas en cada enfermo del universo humano el vino de la salud que le hace falta Tú que vive y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Agradecemos de una manera muy especial al reverendo Padre Fray José María Guerrero por acompañarnos en este día en esta Eucaristía a los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero al Ministerio de Música a los proclamadores de la palabra al equipo de Televida que trabaja en esta celebración y a todos ustedes gracias por el favor de su sintonía con nuestro canal espere pronto nuestro gran telemaratón 2024 el 24 y 25 de agosto regálale un año más a Televida juntos llegamos más lejos y celebra con nosotros nuestro aniversario 29 recuerda hermano que el dador alegre el Señor lo ayuda dona te esperamos feliz tarde nos presentamos para la bendición final Amén aprovechar la ocasión hermanos y hermanas para invitarles a todos y a todas a esta colaboración ya saben ustedes como esta inspiración de Papá Dios para que consigamos hermanos y hermanas el todo el dinero y más que Televida necesita nosotros tenemos alrededor de dos millones hermanos y hermanas de Televidente con las redes sociales entonces lo que queremos es que cada Televidente haga su coletita en su familia cada miembro de la familia que aporte cincuenta pesos si solo dos millones de Televidente aporta los cincuenta pesos ya son alrededor hermanos y hermanas de dos millones de dólares ustedes se entiende como esta matemática tan sencilla entonces por favor hermanos y hermanas queremos en este telemaratón de este año 2024 hacer realidad el milagro de la solidaridad y que esos satélites que necesitamos que cuestan millones de pesos lo podamos comprar hermanos y hermanas si cada Televidente si cada Televidente aporta los cincuenta pesos ya vamos a tener alrededor de dos millones de dólares entonces hermanos y hermanas vámonos a animar pero la dinámica es que cada Televidente haga su coletita en su familia cincuenta veinticinco cien pesos por cada miembro y deposite ese dinerito en nuestras cuentas y le vamos a mostrar el mundo hermanos y hermanas que la solidaridad existe vamos a globalizar la solidaridad lo que nos enseñó el Papa San Juan Pablo II globalicemos la solidaridad hermanos y hermanas para que por fin Televida pueda cumplir la misión que Dios le ha encomendado que este canal llegue a todos los rincones a todos los campesinos a todas las todas las repúblicas dominicanas vea bien Televida y se nutra de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia la bendición para todos y para todas el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que el Señor Dios les bendiga y les guarde Amén les muestre siempre su rostro Amén tenga piedad y misericordia de ustedes Amén les mire benignamente y les conceda la paz Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre Amén con la alegría y el gozo que nos da el Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy